Silvia Pinal sale del hospital con muy buen ánimo y agradeciendo a su público. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Famosos Virales. La propia Silvia Pinal explicó por qué estuvo en el hospital. Ahorita ya está dada de alta y está mejor que nunca. Al parecer el motivo fue una infección que le bloqueó la vejiga. Le dolía todo, la espalda, el estómago. ¡Qué horror, ¿no? La diva del cine mexicano saliendo del hospital, obviamente se paró con la prensa para explicarles que realmente nunca estuvo grave. A pesar de que estuvo una semana en observación, pero que a final de cuentas no era nada grave que se tranquilizaran los medios. La madre de Alejandra Guzmán mencionó que ella ya tenía que llevar una dieta más rigurosa, mucho más sana y que tenía que cuidarse más. Bromeando para que vieran que ella ya estaba mucho mejor, mencionó que todo lo que hacía para cuidarse y sentirse mejor era quererse mucho. En una entrevista ella mencionó que se tenía que hacer un estudio en Estados Unidos, pero que a final de cuentas ella no quería. Por lo cual se quedó aquí y aquí se lo hicieron. Ella mencionó que todos los resultados salieron muy bien, que está sana y que se siente bastante bien. Durante su estancia en el hospital, sus hijos la cuidaron bastante. Nadie se separó de la cama donde estaba ella. Frente a los medios, Silvia Pinal mencionó que sus hijos estaban bastante preocupados, que hasta que el médico no les dijo que ella estaba bien y que no se preocuparan, como que eso los calmó un poquito. De las cosas que más le gustó a la que fue conductora de mujer casos de la vida real, es la dieta que le recetaron, ya que con eso va a poder bajar unos cuantos kilitos. Pero antes de todo eso y con tono de broma, ella mencionó que como que se le antoja un taco de chicharrón. Obviamente ella se siente mucho mejor y hasta dice que le dan ganas ya de bailar. La actriz destacó que a pesar de su edad, ella se encuentra bastante bien de salud, ya que siempre ha llevado una vida completamente sana, que obviamente tiene sus cuantos arreglitos por ahí, así como que se me antojaron unos taquitos o se me antoja un pozolito, un menudito. Pero obviamente eso nos pasa a cualquiera. Pero no quiere decir que gracias a eso, simplemente hagamos esos antojos, pues, todos los días. Silvia Pinal también mencionó que procura estar en constante monitoreo, simplemente para estar checando los niveles, no vaya a ser que de un día para otro el azúcar te suba y la presión baje o algo así. Frente a los medios, Silvia Pinal también agregó, Yo tengo una salud que Dios me dio, la bendigo y la agradezco. No se me va el sueño, no se me va el hambre, yo soy una monada. Con el sentido del humor que la caracteriza, Silvia Pinal mencionó que su visita al hospital fue de rutina, solo que en esta ocasión, pues, sí le encontraron algo chiquito, nada grave. Nuevamente, entre risas, la actriz mencionó, Yo simplemente fui a hacerme un chequeo, no buscaba nada, ya me lo han hecho varias veces y me dicen, No sé a qué viene, usted está bien, no tiene nada. Ya saben, a veces como dicen, el que busca encuentra. Y en esta ocasión, qué bueno que se esté checando, porque ahora sí le encontraron esa pequeña fallita. Finalmente, la actriz mencionó que su trabajo es algo que la mantiene con muchos ánimos y con tremenda salud, ya que la hemos visto por muchísimo tiempo en televisión, y simplemente yo la veo bastante bien. Sobre esto, ella mencionó, Me gusta mi trabajo, esa es la razón, me divierto con mi trabajo. El trabajo, para mí, significa hacer muchas cosas bonitas. Y es que varios medios de comunicación se encargaron en decir una sarta de mentiras enormes. Decían que Silvia Pinal estaba muy grave, que ella ya se iba a morir. No saben cuántas veces leí que ya Silvia Pinal había muerto. Muchísimas. En ese momento, Alejandra Guzmán se apresuró a desmentir todo. Ella mencionó que ni siquiera estaba grave, entonces que dejaran de matar a su mamá. Esto fue Famosos Virales. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de Silvia Pinal. No olvides darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.